Aquí estamos con un mambo más de los socios del ritmo, bueno de Pérez Prado pero en la versión de socios del ritmo. El mambo número 5, un tema muy divertido y aparte es buen ejercicio aquí en el saxofón alto porque estás brincando de, haciendo muchos intervalos de notas altas a notas bajas y viceversa. Entonces es un tema muy bueno para practicar ese tipo de cosas y también los acentos para practicar las notas bien picadas algunas. Y, ¿qué más? Pues el saxofón alto está en el tono del do mayor. Todas las notas naturales, ningún sostenido, ningún memón. Y lo que empezamos haciendo es simplemente el tema principal de la canción que es Y así sucesivamente. Una vuelta completa es esto. Ah, perdón. Esa es una vuelta completa. Vamos a dividir eso en dos compases para que veas cómo se tienen que hacer los cambios de tono. Entonces empezamos aquí con la nota Empezamos con Re, Re, Fa, La, Sol, La, Re, Fa, La, Sol, La. Esos son los primeros dos compases en el primer tono. Entonces las notas que vamos a utilizar son Re, Fa, La, Sol, Fa, La, Sol, Fa, La, Sol. Practiquemos eso un par de veces, entonces es Re, Fa, La, Sol, La, Re, Fa, La, Sol, La Y termina en Do Otra vez Re, Fa, La, Sol, La, Re, Fa, La, Sol, La, Do Re, Fa, La, Sol, La, Re, Fa, La, Sol, La, Do Otra vez Otra vez, aún más lento para que vea la digitación aquí de la llave de octava Entonces nada más la quitamos al final ya de esa frase Re, Fa, La, Sol, La, Re, Fa, La, Sol, La, Do Y ya lo que sigue después de eso, donde entramos en esa nota Do Es Do Mi, La, Sol, La, Do Mi, La, Sol, La, Re Entonces desde el principio es Fa, perdón, Re Fa, La, Sol, La, Re Fa, La, Sol, La, Do Mi, La, Sol, La, Do Mi, La, Sol, La, Re Fa, La, Sol, La, Re Fa, La, Sol, La, Do Mi, La, Sol, La, Do Mi, la, sol, la, re Fa, la, sol, la, re Fa, la, sol, la, do Mi, la, sol, la, do Mi, la, sol, la, fa, re Y así es esa vuelta Una vuelta completa Entonces otra vez sería Bueno, ahí se empezó ya la segunda vuelta Al principio tocamos esto seis veces Seis vueltas completas Entonces para que te des una idea De cómo debe sonar O por cuánto se va a expandir esa sección La voy a tocar como es al rino Ah, ah, ah Ah, esas son seis veces Y el, 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 el chiste de esto Es tocarla tan lento como te sea posible Con los acentos necesarios Y luego ir subiéndole la velocidad gradualmente Hasta que te salgan así a ese paso O incluso más rápido Así para que cuando la tengas que tocar Al paso normal Ya no lo puedas hacer sin problema alguno Después de esas seis veces Tenemos algo muy similar Pero ya cambiadito Le vamos a cambiar el tono un poco Para que se note la diferencia Y se sepa que ya es una sección diferente Entonces es Ya después de la última vez Entonces ya al final vamos a tocar Re, re, fa, mi, fa, mi, fa, re Re, 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 sol Y ya después de eso tenemos una sección más Pero vamos a repasar entonces Lo que llevamos hasta ahorita Las primeras partes son Y así sucesivamente Incluso ya después de la última vez Caemos directamente en ese re Re, 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 fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, re, 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 sol Re, 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 sol Entonces Continuando con el resto del tema Lo que sigue es lo siguiente Vamos a tener esta frase cuatro veces A ver Si, son cuatro veces Dos con un set de notas Y dos con otras Entonces las primeras veces va a ser Sol, la, si, do, re, 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 mi, fa Sol, la, si, do, re, mi, fa Muy sencillo Y las segundas dos veces Vamos a empezar de ese si Si, do, re, mi, fa, sol, la Si, do, re, mi, fa, sol, la Entonces, las primeras dos Sol, la, si, do, re, mi, fa Sol, la, si, do, re, mi, fa Y las segundas dos van a ser Si, do, re, mi, fa, sol, la Si, do, re, mi, fa, sol, la Y luego ya los golpes Pa, 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 pa Entonces, ya después de ese Vamos a tocar re, sol Re, 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 sol Y otra vez Re, 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 sol, re, 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 sol Entonces Vamos a regresar ahora desde Desde la parte final de la introducción Pa, 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 pa Voy a tocar la última vez Y llegar hasta ahí, hasta donde vamos Pa, 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 pa Y después de esto, tenemos cuatro compases nada más de ritmo, o silencio en el saxofón. Y luego, creo que es el coro realmente. Y luego entramos otra vez con... Y hacemos eso cuatro veces más. Cuatro veces en total, las mismas notas que al principio en la introducción. Y ya después, la última vez que va a ser esta. Es... Re, 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 sol. Re, 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 sol. Re, 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 sol. Entonces son dos veces, dos re separados, dos re juntos, cuatro re separados y luego un re pegado con un sol. Re, 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 sol. Re, 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 re. Y ya después de esto, pues también tenemos el mambo 16 compases, un tiempo bastante amplio. Y lo que tenemos después son nada más unos hits muy rápido en la nota sol. entonces son tres veces dos soles pegados y adivina que viene después de esto viene otra vez la parte principal que es nada más dos veces la vuelta completa así como la acabas de escuchar y después de eso tenemos otra vez lo que hicimos justo antes de esa sección que son tres veces dos notas solo y ya para terminar nos falta nada más la parte que suena así ah perdón entonces esa es una vuelta completa la voy a tocar otra vez para que la aprecies mejor esa es una vuelta completa y se toca cinco veces entonces empieza de esta manera re, sol, do sostenido, sol, do natural na, re, do, perdón re, sol, do, sol, do sol, sol, fa sol, sol, fa otra vez entonces una vuelta completa son dos veces tocar eso que acabamos de escuchar entonces serían diez veces vas a tocar diez veces esa misma figura y terminarlo ya nada más con tres notas que serían o realmente serían tres veces así como la acabamos de acentuar pero en la nota do entonces vamos a tocar diez veces esto diez veces tocamos eso y ya terminamos nada más con esas tres notas y en la grabación que escuché yo tiene algo bien peculiar en ese último acorde que creo que uno de los saxofones está tocando en la parte más alta un si bemol entonces le da un cambio muy un sonido bastante peculiar pero que suena muy bien entonces puedes tocar do do y la última nota también do o la última nota si bemol y eso es todo lo que lleva el tema entonces nada más para repasar esa última última sección antes del final que es re sol do sol do sol sol fa es todo lo que lleva ahí y ese es lo que yo opino en mi humilde opinión claro valga la redundancia también que es lo que a mi parecer va a sonar mejor si estás tocando incluso nada más con un con un solo metal este tema entonces ahí pues échale un vistazo y si tienes cualquier problema los ritmos son muy importantes entonces hay que escucharlo muchas veces para que te acuerdes exactamente cómo deben de ir y y ya después de eso pues empezar a tocar y tratar de de imitar lo que está haciendo los la sección de metales con las notas que te di para que suene un poco más lleno otra vez cualquier duda aquí estamos a la orden saludos y y y y Gracias.